El momento más descabellado de la historia Ah, ya entiendo Ah, ya entiendo porque todos están calvos Pues sabes, yo veo a una persona que no está calva Yo que voy llegando Hola Josepilla, gracias por el superchan Yo veo a uno que no está calvo Así que no puede ser el momento más descabellado de la historia Este no está calvo Este no está calvo Ah, ah No está calvo